¿Cómo están amigos de YouTube? Nuevamente con todos ustedes aquí a través de su canal. Mi nombre es Edilberto Mejía Díaz y hoy te traigo un nuevo video tutorial en el CONCAR. Hoy te voy a mostrar cómo crear una cuenta en el CONCAR. Para ello nos vamos aquí a Archivo, Plan de Cuentas, Mantenimiento de Plan de Cuentas y te voy a mostrar cómo crear una cuenta de gastos. Vamos a la 632. Tengo la subcuenta Asesoría y Consultoría. Vamos a hacer una modificación aquí en la parte que dice Legal y Tributaria y aquí en esta cuenta 632201 que dice Legal y Tributaria voy a crear uno que diga Servicios de Contabilidad. Terceros. Entonces me sitúo en la cuenta y le doy a Nuevo. Lo que hace el CONCAR en este caso es copiar la 632201 y replicarlo para la que voy a crear actualmente. En este caso sería la 632302. Servicios de Contabilidad Terceros. El tipo de cuenta y nivel de saldo lo dejamos como está. Aquí en el tipo de anexo vamos a indicar que nos solicite proveedores. El tipo de anexo referencia vacío, la tasa vacía, ingreso gasto vacío. Vamos a pedir un centro de costos, el documento de referencia y el resto lo dejamos como está. Nos vamos a la parte de formatos y aquí con Shift F1 vemos todas las opciones que existen. Bajamos un poco y tenemos aquí la 1401, servicio prestado por terceros. Elegimos esa opción, un Enter y nos pide el centro de costos y nos pide la información relacionada con los costos. Nuevamente Shift F1 y aquí vamos a ingresar otros servicios. Finalmente guardamos, salimos y ya tenemos nuestra cuenta creada. Servicios de Contabilidad Terceros. Bien, como siempre tutoriales simples, sencillos, pero de gran ayuda aquí en tu canal. No olvides suscribirte que pronto estaremos con más videos para ti.